Y yo nunca confié en la física moderna Para adivinar lo que hay en tu cabeza Quiero volver justo donde el sueño despierta Y continuar desde allí en esta vida secreta Cómo no te había visto aquí en ninguna otra parte Siempre mi otro lado pero hoy estabas justo delante Justo delante en ninguna otra parte Siempre mi otro lado pero hoy estabas justo delante Justo delante La física moderna nos ha hecho coincidir Es grande el planeta pero estamos justo aquí Y ya sé que tú lo has vivido todo o casi todo Pero conmigo lo haremos de otro modo Aún no sé qué voy a hacer para perder el miedo A conectar contigo la vida de nuevo Cómo no te había visto aquí en ninguna otra parte Siempre mi otro lado pero hoy estabas justo delante Justo delante en ninguna otra parte Siempre mi otro lado pero hoy estabas justo delante Cómo no te había visto aquí en ninguna otra parte Cómo no te había visto aquí en ninguna otra parte Cómo no te había visto aquí en ninguna otra parte Siempre mi otro lado pero hoy estabas justo delante Justo delante en ninguna otra parte Justo delante en ninguna otra parte Justo delante en ninguna otra parte Siempre mi otro lado pero hoy estabas justo delante Justo delante Justo delante Justo delante en ninguna otra parte